Ok, muy buenos días a todos los participantes en este nuevo taller, o bueno, la cuarta clase ya, ¿no?, del taller de Ardora. Darles la bienvenida a todos ustedes y agradecer a los promotores del Club Docente Digital 3.0, al ingeniero Yuri Rojas y al ingeniero Alberto Cáser, ¿no?, por permitirnos compartir este espacio, ¿no?, con ustedes en beneficio de ustedes, ¿no?, un apoyo que va con todo el cariño del mundo, del grupo, ¿no?, del CDD para ustedes, ¿no?, que son los maestros, ¿no?, como nosotros. Muy bien, no voy a ser muy teórica en esta parte. Mi nombre ya lo conocen, Magali Mamani Mamani. Voy a explicarles brevemente, ¿no?, las tres actividades que tenemos hoy, ¿ya? Vamos a dar comienzo. Ojalá. Ya está. A ver. Voy a poner. Ya está. A ver, a ver. Aquí. Ya. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Ya, gracias. Ya, para la clase de hoy tenemos planificado, ¿no? Las actividades de relacionar y los autodictados, no es alcanzar el tiempo y eso lo vamos a hacer con ustedes, el incorporar sonido, ¿eh? Visto que en las actividades que me colgaron los participantes ya algunos lo han incorporado, ¿no? Un sonido por ahí, ¿ya? Para ello tendríamos que tener los sonidos correspondientes, ¿no? Para poder... Trabajar con ello, ¿no? El empaquetar actividades, ¿no? De la ardora. ¿Qué quiere decir? Ahorita ya tenemos como, a ver, tres, seis actividades, si no me equivoco, ya hechas. Quiero recalcar que tres de las actividades, las primeras que hicimos, lo hicieron correctamente, mientras que las tres últimas todavía me parece que quedó dudas porque no vi sus enlaces, ¿ya? En el formulario que se les ha compartido. Bien, hoy día tenemos el de relacionar palabras, relacionar frases, imágenes y el juego de memoria, ¿no? Y los autodictados si nos alcanza el tiempo. Ya. Vamos a empezar. Como se habrán podido dar cuenta, en todas las actividades que ya venimos desarrollando, es el mismo procedimiento para poder ingresar a las actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el relacionar, ¿qué nos permite? ¿No? Trabajar actividades como emparejar frases o expresiones atendiendo a un criterio, ¿no? Entonces, en la ruta es la misma, ¿no? Ahí no van a tener problemas y yo creo que si ya hemos estado desde la primera sesión, entonces estamos ya, este, ya nos ubicamos, ¿no? En la ruta. Siempre vamos a encontrar nuestras actividades en archivo, nueva actividad, en la que estamos trabajando. Ya trabajamos actividades con gráfico, juego de palabras, este, me estoy pasando esto de acá y nos vamos acá a relacionar, ¿no? Palabras. Relacionar tiene tres, ¿no? Subactividades. Palabras, frases con imágenes y juego de memoria. ¿Ya? Muy bien. Esa siempre va a ser la ruta, ¿ya? Siempre. Aquí están todas las actividades. Ya está. Tenemos la primera, es relacionar palabras. Otro aspecto en el que yo ya estoy muy, muy segura de que ustedes ya lo han logrado interiorizar es en la primera, tenemos cuatro pestañitas aquí. Una actividad, dos opciones ejecución, tres páginas web y el que no se nota es el score, ¿ya? Que también es lo mismo que nos va a aparecer y vamos a tener lo mismo en todas las actividades. Entonces, yo les decía la clase anterior que la que necesitamos nosotros saber y vamos a programar así con detalle, que también es la pestaña número uno, que es actividad, que en cada actividad que nosotros cambiemos, por ejemplo, un juego de memoria, es un crucigrama, un sopa de letras, nos va a cambiar esto de acá, la primera, ¿no? La forma, el diseño y los requerimientos. Sin embargo, en la pestaña opciones ejecución, página web y score son prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, nos vamos a basar en esta, ¿ya? Actividad. Ya hemos puesto, ¿no? Relacionar palabras. ¿Qué nos va a pedir? Introduzca los datos, dice, ¿no? Aquí nos está señalando, ¿no? Escribir datos, dice, ¿no? Unir celdas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta actividad podemos desarrollar actividades como, aquí nos indica, si no, ni vosanto, ni vos equivalencias, ¿no? Buscarle, ¿no? El significado aquí, ¿no? Cuáles, ¿no? Y emparejarlo a ambos, ¿ya? Relacionar. Ahora, una vez que tengamos escrito, porque aquí ya no le vamos a hacer doble clic, ¿no? Como pueden apreciar en esta actividad, solo le hacemos un clic y directamente escribimos nuestras palabras, ¿no? A relacionar. Ya, ¿qué debemos de tener en cuenta parte de ello? La puntuación que le vamos a dar, ¿no? Pero, generalmente, en el Ardora te viene acá, uno y uno, ¿no? Más uno, menos uno. Entonces, yo les recomendaba, por cada respuesta incorrecta, que no le quite el puntaje respectivo, ¿no? Que lo mantenga, entonces le ponemos a cero, ¿no? Ese es el cambio que le estamos realizando. Ahora, dos, dice, seleccione los distintos parámetros para la actividad. En todas las actividades, también te va a pedir ello, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tamaño de la actividad, ¿ya? Si recordarán el día sábado, los que estuvieron presentes, ¿no? En la creación de la página, tuvimos algunas dificultades en que, supongamos que nosotros jalamos imágenes y todo ello, ¿no? Y me preguntaban los docentes y me decían, profesora, pero yo quiero que se vea más grande, ¿no? Un poquito más grande, que sea más llamativo y todo ello. Al extremo que, de repente, hicimos las imágenes muy, muy grandes. Y nos percatamos de que cuando el alumno, el estudiante, trabaje con el celular, esas actividades van a quedar como que un poquito difíciles de resolver. Porque se les va a crear barras, ¿no? Laterales, ¿no? Horizontal, vertical, barras de desplazamiento. Entonces, que van a dificultar un poquito que el estudiante pueda desarrollar la actividad, ¿no? Entonces, el ingeniero nos recomendaba, ¿no? El utilizar los 700, decían, ¿no? Como máximo. Ingeniero, si no me equivoco, ¿cuál era su recomendación? Ingeniero, ¿está ahí? Hola. Ya creo que no está. Un promedio. Ya, está bien. Entonces, por eso ahí lo estoy dejando, para tener en consideración eso. Ahora, aquí el tamaño del texto y todo lo demás, ¿no? Aquí casi no hay más que hacer solo. Les decía, aquí nos vamos a exceder un poquito. Les decía, para que ustedes puedan apreciar el cambio que está sufriendo, ¿no? Y más o menos vean a ver a qué tamaño yo lo puedo adecuar mi actividad, ¿no? El tamaño del texto en que va a aparecer. Ahora, la colocación inicial. Nuestras actividades siempre, siempre tienen que ser aleatorias, ¿ya? No pueden ser fijas, ¿no? Porque va a tener solo una resolución. Entonces, tiene que ser en forma aleatoria. Ya está. Entonces, con esa programación, creo que ya hasta ahí tendríamos ya nuestra actividad hecha, ¿no? De relacionar palabras. Sin embargo, nos vamos a la otra, que solo a manera de muestra les estoy poniendo. Son las opciones de ejecución, que en todas, todas las actividades, como les vuelvo a recalcar, son las mismas. Nos van a pedir limitar el tiempo. Yo le estoy poniendo a un minuto, ¿no? Esto siempre te viene en segundos. 360, si no me equivoco, 60 le puse yo. Que sería equivalente a un minuto. Y los respectivos mensajes que le vamos a dar, ¿no? De aliento a nuestros estudiantes, ¿no? Para que continúen con la actividad. ¿Ya? Algunos colegas ya han ido explorando. Y eso también les decía yo a ustedes, ¿no? No se queden ahí. Exploren. Al final, la actividad, el programa, no pasa nada. Explorando no se va a malograr, ¿no? Entonces, algunos ya lo hicieron, ¿no? Le agregaron un sonido aquí. Es como que le agregaras una imagen nada más, ¿no? Le haces clic. Te pide la ubicación, dónde está tu sonido. Entonces, ahí se ubica. Nada más. ¿Ya? Ahora, al acabar el tiempo, ¿no? Dice, cuando se acabe el tiempo, nuestra actividad va a continuar o va a volver a empezar. ¿Qué queremos nosotros, no? Que ahí nomás termine y el estudiante se quede con las ganas de querer volver a resolver la actividad. Entonces, por eso yo sí les recomendaría de repente que volver a empezar, ¿no? O, en todo caso, al final hay otra que pueden seleccionar también desde Mostrar solución. ¿Ya? Ya. Y aquí el botón Comenzar, ¿no? Para que cuando esté la actividad, clic, le hacen ahí en Comenzar y empieza la actividad. Ya. Mostrar intentos y aciertos, poner puntuación y todo ello, ¿no? Lo activamos. Ahora, finalizar después de. También podemos programarla y cuántas oportunidades le vamos a dar a nuestro estudiante para que resuelva la actividad. Una, dos o tres. Aquí le programamos nosotros eso. ¿Ya? Entonces, aquí no lo he activado. Yo no lo he activado acá. Tendría que estar activado y le tendría que poner al menos hasta que tenga tres. Y ya después no, ¿no? Y ya después de repente se le muestra la solución. Y la otra es la página web. Y aquí lo único que tenemos que realizar es ponerle el enunciado, dice, ¿no? Para la actividad. Una pequeña indicación de qué trata, ¿no? Por ejemplo, como yo estoy haciendo la actividad de los sinónimos, entonces les digo, ¿no? A continuación se les presenta un conjunto de palabras en la cual se le pide relacionarlo con su respectivo sinónimo. ¿Ya? Es breve nada más esta parte. Ahora, elige el aspecto de la página, ¿no? Su web, dice. Aquí. El título de la ventana le puse relacionar palabras. Recuerden que este título es el que va a ir en la parte superior donde abrimos, ¿no? Otra pestañita, decimos, ¿no? Ahí va a ir, ya. Es el título de nuestra página. De la ventanita. Ahora, las líneas de separación, ¿no? Para que haya una línea de separación entre ellas. Y el autor, aquí le van a poner su nombre a ustedes porque es la actividad que ustedes están creando. Ya por lo demás, este, no hay problema. Lo dejamos así. Y el score. Aquí lo único que tienen que de repente programar o indicarles, pues, en esta partecita, ¿no? ¿Cuánto de puntuación, este, se le va a dar a nuestro estudiante, ¿no? Si resuelve toda la actividad correctamente. Se da como puntuación. ¿Qué pasó? Veinte. Oigan, ¿se me escucha? ¿Qué pasó? Ah, ya. De repente por ahí, ¿qué pasó? Y que se me colgó otra vez la máquina. Ya, muy bien. Entonces, veinte aquí. El título del curso, ¿a qué está relacionado a nuestra actividad, no? Aquí tenemos, ¿ya? Al final, la actividad que vamos a desarrollar nos va a quedar de esta forma, ¿no? Aquí tenemos, miren, el título. O la breve introducción que le puse, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer mi estudiante? Aquí están las palabras que he ingresado. Aquí ven las líneas, no sé si las aprecian, las líneas que se forman y no. Eso el programa lo genera, ¿no? Cuando haces un clic y relacionas con la palabra correcta. Incluso yo aquí me equivoqué y salieron dos líneas acá, ¿no? Dos, uno, dos. Ya igual te muestro. Ya está el tiempo y todo lo que hemos programado, ¿no? Y acá están las dos líneas de separación. Esta de acá arriba que separa ahí el título y esta de acá abajo que separa al autor de la actividad. Ahora, lo mismo con las otra actividad. Frases e imágenes. La ruta, la misma, ¿no? Archivo, nueva actividad, relacionar frases e imágenes. ¿No? Entonces, ¿no? Ya, disculpen. Ya tenemos relacionar frases con imágenes. Muy bien. Fíjense en la pestaña 1, actividad. Ya nos cambia, ¿no? La apariencia. Ahora sí le vamos a hacer doble clic para introducir los datos. Aquí nos está especificando. Bueno, ¿qué voy a hacer en esta actividad? Me va a permitir relacionar, como su nombre le indica, una frase con una imagen. Ya, le hago doble clic, inserto, ¿no? Dice izquierda, derecha. Aquí le voy a poner el enunciado, ¿no? La frase, el nombre, ¿no? Y al otro lado le voy a poner la imagen. O puede ser al revés. Fíjense que aquí tenemos para escribir el texto y aquí debajito nos permite jalar la imagen. Pero no le voy a desarrollar aquí los dos. Digamos, voy a poner ver actividad y aquí le voy a jalar la imagen. No, tiene que ser una con otra, ¿no? Texto, imagen, ¿no? O indistintamente aquí sería el texto y aquí sería primero la imagen. Ya. No ambos a la misma vez aquí. Ambos, no. Ya, insertamos. Hice texto al lado izquierdo y la imagen al lado derecho o viceversa. Muy bien. Es lo único que voy a realizar y le voy a hacer check. Y aquí los parámetros, ¿no? Siempre. El tamaño de las imágenes. Nos está preguntando qué tamaño va a tener, ¿no? La imagen. El alto, el ancho del área y todo. Yo lo he dejado ahí tal como está. Ya no lo he configurado. Pero si ustedes son curiosos, lo pueden ir viendo. A ver qué pasa. Entonces, así lo cambio aquí, ¿no? Entonces, pueden ir explorando mucho más, ¿ya? Aquí el tamaño del texto, ¿no? Que le pongo a 20. Ya está muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Ya. Aquí tenemos las opciones, ¿no? La segunda pestañita, opciones de ejecución y la tres páginas web, que ya no les voy a explicar. Ya sabemos acá lo fundamental que tenemos que desarrollar. Y acá, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Que, como les digo, es lo mismo, lo mismo en todas las actividades. ¿Bien? Vamos a continuar. Y la actividad nos quedaría de esta forma. Actividad número 10. Si no me equivoco, relaciones según corresponda. ¿Qué me ha salido acá? Ver actividad, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo he tomado esto de acá, no? De aquí, justamente, ¿no? De este botoncito que tenemos en el arredor. Ver actividad. El ojito es ver actividad. Ya está. Entonces, yo le voy a hacer clic acá. Clic. Entonces, relaciono ambos. Texto e imagen. ¿Ya? Todo este diseño nos los crea el arredor. Lo único que hemos hecho nosotros es ingresarle el texto e ingresarle la imagen. Nada más. ¿No? Entonces, así nos quedaría la actividad. Ya. Muy bien. Vamos a continuar. El último, ¿no? Juego de memoria. Bien. En la ruta, en la ruta lo mismo. Archivo, nueva actividad, relacionar, juego de memoria. Tenemos el juego de memoria que vamos a realizar aquí. Trabajamos en la primera, ¿no? Haga doble clic para introducir los datos. Ya. Bueno, pues aquí me faltó de repente la ventanita que salía, ¿no? Le hago doble clic y te sale ahí una ventanita en donde vas a insertar estos, este texto, ¿no? Y acá. Si no me equivoco, es la, en dos columnas te aparece. ¿Ya? Entonces, tal como está, lo vamos a insertar aquí. No. Me parece que no lo ubique. Ya. Lo demás lo dejamos tal como está. ¿Ya? Ya que hay uno, ¿no? Retardo entre intentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos aparezca, cuando vamos a hacer un juego de memoria, imagínense que todo nos va a salir las fichas, este, volteadas, ¿no? En blanco. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer el nuevo intento aquí? Para que se muestre, ¿no? Entonces, yo le puse a un segundo, no sé, acá vienen unas comillitas. No me fijé. A ver, vamos a ver cómo nos queda la actividad. Tenemos lo mismo, ¿no? Opciones de ejecución, página web, que ya ahí saben qué van a programar. Aquí no se olviden siempre de combinar los colores, elegirle un fondito para que no quede blanco. El color, ¿no? De los botones, cuando se va a seleccionar qué color va, ¿no? Se va a mostrar, incluso en los mensajes también le podemos dar, ¿no? El marquito que nos sale ahí, te prendíamos. Excelente va a salir la palabra, ¿no? ¿Con qué color va a estar ahí? Sale un marquito, ¿no? Verde, está aquí esto. Todo hecho. ¿Puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Ya, vamos a ver cómo nos queda. Ya en el score, ya les dije, ¿no? Solo la puntuación y no es necesario cambiarle más, ¿no? Tal vez el título lo vamos a ponerle ahí. Lo demás no es necesario. Podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Ya, así nos va a quedar la actividad de juego de memoria, ¿ya? Ahora, entonces, a ver, presentamos un juego, veamos, dice, ¿no? Le vamos a hacer un clic, ¿no? Y tenemos que buscar, ¿no? Dónde está la otra palabra, encontrarla, ¿ok? Entonces, hasta ahí yo creo que serían las tres actividades. Le faltaría el autodictado, que eso lo vamos a hacer con ustedes, viendo cómo vamos avanzando en estas tres actividades y también viendo cómo, o qué dificultades han tenido y desarrollar de repente las actividades de la semana pasada, ¿no? A ver, yo creo que hasta ahí estamos. Y ahora sí, sí es hasta ahí. Nos... Vamos a ir a ver con el ratito. Ya está. Ya, a ver, ¿alguna consulta hasta ahí? Acá, ¿al grupo? Claro. A ver, aquí veo preguntas. Ya, ¿alguna consulta hasta ahí para ya empezar con las actividades? Hola. Ah, sí, ya. No, sí, ahora ya vamos a empezar con a desarrollar las actividades. Quería saber si había algún inconveniente, alguna pregunta de los participantes. Pueden abrir sus audios, por favor. Mis, buenos días. Estaba muy interesante la clase. La ruta casi se repite lo mismo, ¿no? En las actividades. En el caso del sonido, Miss Maggie, ¿nos va a explicar también? O será posteriormente, para insertar sonido. Sí, lo vamos a realizar con ustedes. La verdad es que esa partecita no la he querido hacer ahí en el manual, pero claro, la voy a incorporar. Pero lo vamos a hacer ahorita, justo después de las tres actividades que tenemos. Ya, entonces, continuemos, ¿ya? Ya, todos deben tener abierto su programita, ¿no? El ardor, ¿ya? Sí, sí, estamos con su voz. Muy bien, la ruta es la primera actividad, ¿ya? Archivo, nueva actividad. Estamos trabajando con actividad relacionada. Relacionar palabras, ¿no? Clic, le voy a hacer ahí. Ya, sí se aprecia en mi pantalla, ¿verdad? Ya está muy bien. ¿Qué decíamos en esta actividad que podíamos realizar? Podíamos pedir a nuestros estudiantes que nos relacionen los sinónimos, antónimos, o bueno, de acuerdo al tema que llevemos nosotros, ¿no? Tenemos que adecuar nuestros temas a las actividades que nos puedan servir, ¿no? Para llegar a nuestros estudiantes. Entonces, yo la más fácil que vi es la de los sinónimos, ¿ya? Entonces, yo le voy a escribir ahí directamente. Ya no le hago doble clic, le escribo directamente, ¿no? ¿Qué le voy a escribir aquí? Ya, una palabra, sinónimos. Ingeniera, a ver, dícteme sinónimos. Palabras sinónimos. Sinónimos, dícteme, palabras. Ya, ya otro participante. A ver, cualquiera, un nombre. Yo ahí estoy nublada. Casa, hogar. Blanco, blanco. Casa, hogar, profesor. Ya está. Casa, hogar. Así, colaborenme ya, porque hoy ya estoy del sueño, creo. Ya otra. Belleza, hermosura. Belleza. Hermosura. Tristeza y alegría. Tristeza, alegría. Santónimo. Ah, ya. Ya, pero tristeza, ¿qué sería? Maestra, podría ser profesor docente también. De la alcoolía. Profesor docente. Pero de tristeza, ¿qué sería? Desánimo, melancolía también. Ya, desánimo. Desánimo. Aún. Ya, dos veinte. Profesor, ya está. Suficiente. Cuatro palabras para nuestra actividad. Me imagino y me estoy imaginando que mis queridos participantes también están escribiendo lo mismo. ¿Ya? Porque mirando no se aprende. ¿Ya? Entonces tienen que hacerlo ustedes. ¿Ya? Y me va a compartir su link. ¿Ya? Porque. Instalar. Un poco de tareita no me lo van a colgar. Así es que hoy ya quiero full participaciones. Así es que no solo es mirar, ¿ya? Es hacer. Ya, muy bien. Me han dictado estas palabritas. Vamos a cambiarle. Acá les decía, le podemos cambiar el tipo de texto. ¿Ya? Ya le puedo cambiar acá. Y acá se le dio un veinte, ¿no? Para ver cómo nos está quedando. Entonces yo voy a ver. Mira, hasta ahí prácticamente ya tendría mi actividad. No muy bien configurada ni nada, ni muy bonita. Pero ya tengo. Mira, es una consulta antes de que pase. Este. Los recuadros que usted tiene. Este. Puedo. Solamente es hasta donde. Como que me limita. O puedo seguir escribiendo más. Por ejemplo, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay diez. Pero si uno quiere hacer más, porque es dependiendo del grado, ¿no? Claro. Para hacer el grado no le voy a poner solo esa cantidad. Y cómo hago para seguir extendiendo. Creo que son las columnas de la derecha o cómo es. Aquí. Sí, mis. Pruebe, pruebe, mis. Usted sigue escribiendo las palabritas. Sí, sí, ahí le pone aquí. Entonces, no. La verdad es que no lo he probado. Pero yo imagino que sí. Que sí. ¿Por qué? ¿Por qué estarían estos casilleritos? Claro, ajá. No, y aquí, mire, todavía no sé. Este casillero no lo explora. Fíjense. Ya está. Ya, ahora vemos, ¿no? Vista. Docente. Mire, clic le hago. Docente. Profesor. ¿Ven? Casa. Hogar. Belleza. Hermosura. Tristeza. De salud. ¿Ok? O sea, hasta ahí ya tengo yo mi actividad, ¿no? O sea, que falta configurar lo demás, ¿no? Lo adicional, los mensajes, el tiempo, las indicaciones, el autor. Para que quede el color de fondo y todo ello. Pero hasta ahí la actividad ya me funciona. No, ya está. Bueno, vamos a regresar aquí. Ya, muy bien. Hasta ahí, o sea, ¿qué hemos hecho? Solo hemos ingresado. Ya, yo lo voy a... Magali, Magali, disculpen, ¿puede reforzar un poquito nada más lo de la publicidad, publicar actividad? ¿Cómo es encontrar ahí? ¿Cómo es donde guardarlo? Por favor. Ahí me quedo. Lo vamos a guardar. No, aquí solo he puesto en ver actividad nada más. Ah, ya, no. En este cuadrito del lado derecho donde dice publicar actividad, destino. Ajá. Sí, porfa. Pues... Ya, miren... Ya, aquí solo le vamos a poner la ruta, ¿no? ¿Dónde se va a guardar mi actividad? Clic le hago en la carpeta amarilla. Ya, por ejemplo, aquí tengo yo juegos, ¿no? Ya, ahora, yo ya tengo acá una carpeta creada. Juegos, ardor. Estamos ahorita en... Ya acá yo tengo ya actividad relacionada. Actividad relacionada, frases con imágenes. Esta es de relacionar palabras, ¿no? Ya, supongamos que le voy a crear ahí una carpetita. O sea, aquí sí le estamos dando una ruta. ¿Dónde te vas a... Publicar le estamos diciendo. No guardar, publicar, ¿no? Entonces, clic en la carpetita y seleccionar carpeta, nada más. Ya está, ya se nos ha creado la ruta. Donde se va a publicar y nos va a crear los archivitos. Ahora, en el nombre, le ponemos un nombre referido a la actividad. ¿Qué estoy haciendo? Sí, no, no. Ya está. Nada más. Bueno, así... Ahora, así no hagamos esto de acá. Así no hagamos esto de acá. Yo ya puedo generar mi archivo comprimido. Sí puedo generarlo. ¿Ya? Sí puedo. Ya. Pero, ahora sí me voy a detener un poquito aquí. Tenemos nosotros, como decía la colega, ¿no? Preguntaba anteriormente. Y decía, lo he guardado y no he podido, ¿no? Sale lo mismo aquí. Nosotros tenemos que sí o sí. Eso sí. No nos vamos a... Nos podemos olvidar aquí de poner todavía el nombre. Entonces, pero lo que no debemos olvidar es de guardar o grabar nuestra actividad. Fíjese en la parte inferior, inferior de su pantallita, en la parte izquierda, dice, actividad sin grabar. ¿Qué quiere decir? Que si yo cierro esto de acá, me sale un mensajito, ¿no? Desea cerrar eso, ¿no? Entonces, no leemos nosotros. Sí le decimos. Entonces, todo este trabajo que he hecho se pierde, ¿no? Igual como en el Word, en cualquier otro documento. Lo primero que tenemos que hacer frente a un avance que tenemos es grabar la actividad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer clic aquí. O si no, ustedes están acostumbrados, ¿no? Lo primero, archivo, guardar, ¿ya? Guardar, archivo, guardar, ¿ya? Ahora voy a guardar mis actividades. ¿Ya? Yo les recomendaría, de repente para que no se confundan ustedes, ¿no? Crearse una carpetita y ponerle ahí, digamos, editables. ¿Qué quiere decir? Que ahí voy a encontrar todos mis archivos que puedo modificar y otras, todas mis actividades que yo puedo modificar. Ya no es necesario. Basta que crees una vez la actividad. Esa actividad te puede servir para las demás. Solo voy a cambiar, en este caso, esto de acá nada más. Ya no serán sinónimos, sino antónimos. Pero ya no tengo que estar configurando, pues, esto de acá, estos tres. Algunos aspectos los voy a cambiar, pero va a quedar igual. Entonces, editables ardor, una carpetita. Dentro de esa carpetita voy a guardar el editable, ¿no? En este caso, le voy a poner esta que actividad es de... Relacionar en... Ya, puede ser, ¿no? Ya, bueno. Ya está. ¿Qué hago? Voy a cerrar esto de acá. Me voy a ubicar en la carpetita que he creado. Está por aquí, fue la sardora. La que le he creado es esto, editables ardor. ¿Qué me aparece? Me aparece uno... Como uno que está en blanco aquí, ¿no? No sé si lo pueden apreciar. Y ahí está el nombre que le puse. ¿Con qué extensión? ¿Qué tipo de archivo? Es ardor. Ya. Entonces, ¿qué significa? Si yo le hago doble clic aquí, miren, doble clic, que me sale el mensaje. No se puede ejecutar esta aplicación. Ya, porque no encuentra, ¿no? Con qué programa lo va a abrir. Entonces, nosotros no vamos a abrir de aquí directamente. No, en el Word sí se puede, ¿no? Le reconoce el icono y doble clic y ya ingresas a otro archivo. En el caso de Ardora, no. ¿No? En el caso de Ardora, si tú quieres editar esto y crear otra actividad de esto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir al programa primero. Clic. ¿No? Irte por esta ruta. Archivo. Abrir. Y aquí ya me muestra, ¿no? Relacionar sinónimos. Voy a abrirlo. Y ahí tengo mi actividad. Lo voy a cambiar. Ya en este caso vamos a escribir este, Antónimos. A ver, ahí me ayuda. Ya lo voy a cambiar. Voy a crear dos actividades. No le programa lo demás. Ya está. Ya. A ver, Antónimos. Alto, bajo. Más guerra, mía. Ya está. Alto. Bajo. Bajo. Ya. Otra. Paz, guerra. Paz, guerra. Ya. Negro, blanco. Despejado, nublado. Blanco. Ya. Despejado. Despejado. Nublado, ¿no? Nublado. Ya tengo cuatro. Ahora veo mi actividad. Ya. Al ver mi actividad, no se está publicando. Este enlace que le sale aquí arriba no significa que ya está mi actividad, ya está. Y ya la tengo, ¿no? No, ya. Solo es una vista previa, temporal. Aquí, mire, me sale tem, temporal. Ya. Muy bien. Alto, bajo, ¿no? Negro, blanco. Paz, guerra. Despejado, nublado. ¿Qué me falta? Me falta todos los demás programados. Ahora, ¿qué hago? Esta es mi segunda actividad. Mi segunda actividad. Esta también tiene. Ya. Esta es mi segunda actividad, ¿no? Fíjense que esta es la primera de sinónimos. Entonces, esta aquí tendrá que ser antónimos. ¿Qué tengo que realizar para ello? Irme bien a este botón de acá que tienes, es grabar actividad. Si le pongo aquí, mire, escúchenme. Si yo, si yo, por equivocación, he cambiado todo esto y le voy a hacer clic en este botoncito que dice grabar actividad o bien archivo, guardarle algo, ¿qué quiere decir? Que estoy reemplazando mi trabajo que he hecho de sinónimos con estas nuevas palabras de antónimos. ¿No? Quiere decir que voy a perder este trabajo de aquí. Y eso es lo que tiene que ser. Muy bien. No quiero reemplazar eso de ahí. Quiero crear otra actividad. Es como crearle una copia, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a hacer? No guardar. Guardar. ¿Cómo? ¿Ya? Cuando es por segunda vez, guardar. ¿Cómo? Y le echo cambios. Archivo, guardar. ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué nombre le voy a poner? Cuando se pone guardar como ya es otro archivo, ¿no? Claro. Muy bien. Sí. Es otro. Porque si ustedes le van a poner guardar, se va a reemplazar en tu otro trabajo. Que ya no vas a poder editar el anterior ni utilizarlo. Ya. Entonces, guardar como. Cuando abrimos por segunda vez. Ya. Antónimos. Siempre y cuando cambie, ¿no? La relación, ¿no? Las palabras que hemos hecho y todo. Ya está. Antónimos. Guardar. Ahí no se me va a reemplazar. ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha creado dos archivos. El segundo, ¿no? Este de acá. Antónimos. Ya. ¿Qué quiere decir que ambos los puedo editar? ¿No? Que ambos al momento de abrirlo en ardora. Voy a cerrar otra vez. Voy a abrir. Archivo. Abrir. Cuando abra sinónimos, me tiene que salir pues sinónimos, ¿no? ¿Me salen sinónimos? Sí. Sí o no. Ya. Ahora, cuando abra. Abrir. Aquí siempre les pregunto. La actividad no fue grabada. Como no he hecho ni un cambio, le digo que sí. Que sí deseo salir. Ya. Entonces, ahora abro el de antónimos. Ya tenemos ahí. ¿No? Tengo ahí los antónimos alto, bajo, paz. No se ha reemplazado, sino que me ha creado. A partir de la primera actividad que yo he creado, me ha creado otra actividad. Y quiero seguir creando. Digamos que ya tengo bien configurado todo esto. Entonces, quiero seguir creando. Sigo creando. O sea, no es necesario que ustedes cada vez que realicen una actividad se vayan archivo, nueva, así. Archivo, nueva actividad. A ver, otra vez voy a crear el álbum. Otra vez le voy a estar configurando los colores y todo. No, no es necesario. Eso sería como que perderíamos el tiempo en hacer lo mismo. Entonces, esa recomendación, ¿ya? Si quieren hacer otra actividad, aquí nada más archivo, este, guardar como. ¿No? Y se crea la segunda. Y cuando todos los que tengan aquí van a estar. Ya no nos vamos a preocupar. Los mensajes me imagino que van a ser los mismos. Porque casi en todo se repite. Puede que cambie. A ver, ¿qué cambia? El fondo también. Si ya lo hemos configurado bien bonito. Está todo. No va a cambiar. Esto va a cambiar, ¿no? Las indicaciones. Ya no les diremos que resuelvan los sinónimos, sino los antónimos. Aquí cambiará una palabra. Nada más. Lo demás todo va a estar igual. Ya está. Ahora sí. Ya. Nos vamos a ir acá. Limitar tiempo. Hasta ahí sí se ha entendido, ¿no? No sigo haciendo. Muchas gracias. Pasamos a la segunda actividad. Aquí nos faltaría todavía. A ver, lo voy a volver a empezar. Les decía aquí, ¿no? Estamos ya en la segunda. Ya. Felicitación. Yo le voy a poner breve. Y Magali, una consulta. Mira. Este, el URL es para poner imagen. Después del mensaje. Sí. Sí. Pero si hace mención a una URL, te está pidiendo ahí una dirección. Pero a ver, vamos a ver. No se le escucha bien. No, sí. Ahí en la URL. No, mi. Usted lo explicó. Claro, usted lo explicó. Eso era para cuando se tenía que bajar. Una felicitación de la nube. Claro, del web. Un link. Ahí le tiene que tocar. Pero puede ser una imagen. Puede ser, pero que esté publicada. Porque te está pidiendo un link ahí. Claro, claro. Tiene que estar publicada en la web. Y tú le seleccionas aquí. Simplemente te pide, ¿no? En una nueva ventana va a salir. En la misma ventana o. Ajá, ajá. Sí. No le hemos probado eso de ahí, ¿no? Tendríamos que poner un mensajito ahí. Y tal vez relacionarla. Otra pregunta, misma Gali. Yo he estado probando, pero he configurado bien los mensajes todos, pero me sale solamente el último mensaje. A la hora que visualizo solo sale el último mensaje. No me sale, o sea, hago bien la actividad, ¿no? Pero, relaciono bien, pero sale el solamente, puedes mejorar, ¿no? Ya, vuelva. ¿Le comparto? Ya, un momentito. Ya. En esta actividad está usted, ¿no? En esta. En la que estamos realizando ahorita. Sí, en la que estamos haciendo. Le comparto para que. Ya. No, no, no. No me está permitiendo. Ya, un momentito. Déjeme terminar aquí. A ver, aquí le vamos a poner. Olegas, por favor, las preguntas al final, porque estamos entendiendo toda la secuencia. Gracias. Todos hemos hecho preguntas, todos han hecho preguntas, profesora. A ver, ya, por favor. Justamente para disuadernos. Ya, ya, ya. Un momentito, mis, un momentito. Encuentre, ¿en qué estábamos aquí? En sinónimos, tanto, ya me perdí. Alto, bajo, ya. Encuentre los. Profesora Magali, ¿no va a resolver mi consulta? No, sí, sí, mis. Déjeme terminar escrito, mis. Ya, gracias. Ya, sí, mis. Encuentre los antónimos de las siguientes palabras, ¿no? Así le podemos poner breve nada más. Ya está muy bien. El título de la ventana. El título de la ventana. Puede ser, ¿no? Antónimos. El autor. Aquí les dije su nombre. En ustedes. Aquí les dije que no, no había más que hacer, ¿no? Podemos ponerle el título del curso. Este curso, pues, de comunicación. Ya, sí. Entonces, ya está. Entonces, ya está, miren. Voy a visualizar una vez más. Ya le programa todo. Ya tiene otra apariencia. Le pongo comenzar. Ya me salen los tiempos. Ya me salen los tiempos. Ya me salen aquí, miren. Está pequeñito, no lo he cambiado, ¿no? Acá tendría que cambiarle el tamaño, ¿no? Y aquí también el tamaño. Este es muy, muy pequeño. Y tengo la actividad. Al principio, recuerden, cuando solo ejecutamos la primera pestañita, nos salía solo esto, ¿no? Y este botoncito, ¿no? No salía esto. Ahora aquí me salen los mensajes, ¿no? Entonces, ahí. Ya está. Eso quería mostrarles. Acá me faltó el tamaño, ¿no? Eso también nosotros lo podemos configurar. Aquí estamos, ¿no? Y fíjense, sombreo todito. Y le cambio aquí el tamaño. Voy a cambiar el tamaño. Y aquí, miren, el autor, el tamaño también. ¿Ya? Ya está. Nuevamente voy a visualizar. Ya mejor. Aquí ya se ve más grande. Ya está. Y el autor también se ve. No le he puesto línea de separación, porque es que me aparece así, ¿no? Tendría que volver aquí. Activar estos dos casilleros. Disculpen que se tenga tantas ventanas abiertas. Pero ya. Aquí ahora sí, miren. Fíjense, la línea de separación. El título. Y la línea de separación del autor. Ya está. Hasta ahí, yo creo que todos hemos llegado, ¿ya? Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para darles un espacio para poder ver qué está pasando con sus actividades. ¿Ok? Ya está. Ya, Miss, ¿quién quería compartir su pantalla? Yo, Miss. Ya. Él está Sandoval. Sí. Ingeniero Yuri puede compartir, ¿no? O tiene que darle el cómplice. Ingeniero Yuri. A ver, Miss, intente compartir su pantallita. Ya. Está visualizando. Sí. Ya está. Sí, Miss. Está visualizando la actividad. Ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cuando yo le doy la visualización y ejecuto, vamos a imaginar que esta es la correcta. Ya. Supuestamente tiene que salir felicitaciones lo que he colocado, ¿no? Sí. Pero sale, puedes mejorar, sale lo que es del error. Ya. A ver, regresemos a la programación. A la ardora. A la ardora, Miss. Sí, estoy, se está demorando. Se me sale vuelvo a invitarlo. Lo hago bien, pero me sale el mensaje vuelvo a invitarlo. Ya, ya, Miss, ahí está. Ya está. Muy bien, sigue adelante. Ya, Miss. Es, donde le puso en la misma ventana, allá arriba, arriba, arriba. Aquí. No tiene una URL ahí. ¿Por qué le puso ahí misma ventana? En la, muy bien, sigue adelante, le puso en la misma ventana. Abajo, abajo. Abajo. Ahí, ahí, al costadito, al costadito, misma ventana le puso. Ah. Nueva ventana, ventana. Es que ahí le está pidiendo. Ahí hay una, no, sí. Le está pidiendo, ¿no?, el mensaje. Y al no encontrar el mensaje, yo imagino que le está considerando. A ver, vamos a ver, le he puesto la misma ventana, ¿ya? Sí, pero ahí, Miss, cuando usted hace clic ahí, ya le está pidiendo, de hecho, una URL y busca el programa, ¿no? ¿Dónde está? Ah, es que justamente le pregunté eso y, este, pero no, 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 no tengo ninguna URL en ese momento, ¿no? A ver, ya, a mí me parece, si ahí ya no sale, es un programa, este, un error del programita. Ya, de repente, hay una confusión ahí. Si lo volviera a realizar, yo creo que sí le va a salir. No, sale igual, mire. Ya, pero eso es en esta actividad, no me ha salido, ¿verdad? Ah, sí, claro, sí, sí. Ya, a ver, vuelva a realizarlo, que no está tan difícil, al menos ya. Ya, ya, gracias. Ya está, muy bien. Ya, hasta ahí, este, ya tenemos. Lo que quiero ahora, ¿alguien más tiene alguna consulta? Mis, disculpe, yo también he hecho lo mismo, he seguido con usted, pero no, me sale también mensaje así de error, por más que haga el, resuelva bien, me sale, puedes mejorarlo, no, no, ¿por qué no me sale mensaje de excelente o buen trabajo o algo así? Y a ver, sí, 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 sí. Bien. A ver, compártanos su pantallita. Ahí veo en los participantes que están con un número de celular, sí, no me equivoco. Tienen que ponerse ya su nombre y su apellido. Ya al menos el primer apellido tienen que estar así. Ya. Eso ya no está bien, ¿no? Al menos el nombre que esté, pero ya con un número identificado, no. Ya, Miss, compártanos tu pantallita. ¿Quién quiso compartir? Sí, un momentito que estoy desde mi celular y desde la computadora para poder ir trabajando a la par. Un ratito. Ya, y con los demás participantes ya vayan generando el archivo, el comprimido, el score. Como ya lo guardaron, no hay problema. Genera en el archivo score y lo tenemos que subir a nuestro drive, ¿ya? Y el enlace lo vamos a copiar ahora mismo. Ya, así como esté su actividad. Como esté. Ya, y vamos a ver cuántos de nosotros en realidad estamos siguiendo la sesión y cuántos solo estamos mirando. Ya, mis. Ya, a ver. En opciones de ejecución, en la segunda pestañita, donde están los mensajes. Ya, eres el mejor. Continúa así. Es gratis, ¿me están dando? Vuelve, ¿está bien? Puro arquipedra, ¿está bien? Tiro, Alexander. Ya. Ya, mis. Ejecute. Volver a empezar. Mostrándole el intento. Cienzo. Ya. Ya, hasta ahí nomás. Presiona el signo de interrogación. Ya, esa. Ya. Vuelve a intentarlo. Ya, continúe, continúe. Ya está muy bien. Sí, ¿no? Qué raro. Ahí me parece que no es error de nosotros, ¿verdad? Que algo está pasando con el programita. Y solo en esta les está saliendo así, ¿verdad? Porque en las demás sale normal. No he tenido problemas de eso. ¿No? ¿A alguien más le ha salido así a todos o de repente soy yo la única que...? A ver, deje de compartirme, sí, ya hemos visto. Ya es el mismo caso de la misa. Ya, gracias, mis. Gracias. Rosara Magui. Sí, dígame. Rosara Magui, buenos días. Sí, a mí también me sale igual. He programado bien, pero me están saliendo los resultados que no he puesto. ¿Qué habremos hecho mal? Bueno, profesora, buenos días. A mí también observé ese error, pero cuando lo volví a re... Borré todo y volví a rehacer, pero siguiendo el orden que nos daba, porque anteriormente yo había empezado de abajo para arriba. Se observó ese error, pero cuando volví a seguir empezando felicitación, intentos y llegar hasta el último, ese orden sigue en el momento de la programación. Por lo menos a mí me pasó eso, tenía que seguir ese orden. Y ahí le salió bien. Y me salió bien, pero cuando empiezo de abajo por arriba, por ejemplo, cuando empiezo mensajes de error, los intentos, tiempo y todo, y termino con felicitación, me sale este, se me aparece este problema. Ah, ya, ok, puede ser ello, ¿no? Ya, en todo caso no nos vamos a trabar en ahí, ya. Yo sé que se va a solucionar ello, es solo un error del programa y de todo ello, ¿no? No nos ha salido en las demás actividades. Ya lo vamos a dejar pendiente, porque si tratamos de resolverlo ahorita, nos vamos a pasar en ello. Ya, a ver, Miss Francisca está levantando la manito. Sí, Miss, buenos días. Ya, díganme. Ya lo, este, me observa, Miss. Sí. Yo lo había levantado ya aquí, eh, me lo quiero compartir. Compartir. Ya, compartir, ahí. No, no me sale. Abajo, abajo, Miss, ahí. Ahí, Miss, ahí. A ver. Ya, listo, listo, póngale, me lo vamos a borrar y otra vez lo subimos. No. No. Ah, verdad. Ah, verdad. Tengo que regresar entonces al. En aire nuevamente en el arco, ahora el lector. Ajá. Tienen que renombrarle y volverlo a subir eso. De ahí lo puede eliminar para que no se confunda. Justo, ahí, ahí vamos. Ya, voy a compartirles mi pantallita. Ya. Ya está. Sí. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Si no, si no sacan, no vamos a acabar la actividad. Ya, estoy aquí, ¿verdad? Ya le he configurado todo. Luego, vamos a directamente, como ya está guardado aquí, grabar, ya. Voy a generar el archivo SCORP, ya, para poderlo subir, ¿no? Y crear en nuestro link. Ya, lo voy a crear directamente en el escritorio para ubicarlo rápidamente. Le pongo un nombre y eso es lo que indicaba el ingeniero Yuri, ¿no? Que ahí no tenemos que ponerle mayúscula. Minúscula, bueno, mayúscula sí puede ir todavía, ¿no? Pero tildes, señes y espacios, no. Ya. Vamos a hacer esa minúscula. Ya está, entonces le voy a poner antónimos. Ya está. Guardar. Un mensajito, ¿no? Ardora creó los archivos. Ok. Voy a minimizar todo esto. Y aquí lo tengo, ¿no? En el escritorio lo guardado. Aquí está. Antónimos. ¿Qué voy a hacer con este archivo? Lo voy a subir a mi tray. Nueva ventana. Lo ubico por aquí. Sí se visualizó, ¿no? Ya, pero antes de subirlo, ¿de qué me estoy olvidando ahí? A ver. ¿De qué me estoy olvidando aquí? Ya tengo mi archivo ya creado. Ya tengo mi archivo ya creado. Lo voy a subir. Descomprimir el archivo. Publicar. ¿Qué tengo que hacer? Clic derecho. Extraer. Ya está. Esta es la carpetita que voy a subir. Ya no se van a confundir. Esto no. No voy a subir. Este. Ya que voy a hacer lo puedo jalar directamente aquí. Ya. Ustedes lo hacen así, ¿no? Más. Este. Nuevo. Subir carpeta. No archivo. ¿Ya? Subir carpeta. Está en mi escritorio. Y tengo el de antónimos. No tengo que ingresar ahí. Entra ahí nomás subir. Ya está. Me preguntan, ¿no? ¿Deseas subir 10 archivos? Yo le confirmo. Subir. Ya está. Voy a ver si no está. Ya está subiendo. Me puso acá 3 y ya me aparece. Ya terminó. Fíjense. ¿Dónde está? Aquí está. No está compartida, ¿no? Justo es lo que Miss Francis que nos compartió. Clic derecho. Compartir. Cambiar, ¿no? Ya está. Necesito esto copiarlo. No necesito cambiar esto. No necesito. Solo listo. Y abro otra pestañita acá. Que le voy a escribir aquí. Ya está. Ya lo tengo. D-R-U-V. Punto. Ya está. Clic le hago aquí. Aquí lo he subido en esta cuenta. Permítame. Ya. Muy bien. Ya. Tenemos aquí. ¿Cuál de ellas es? A ver, a ver. Aquí está. Antónimos. ¿Ven? Ya. No hay problema. Le pueden hacer clic derecho, copiar dirección de enlace o lo pueden abrir directamente. Clic. Ya. Y se abre en otra ventanita. Y ya copio esto que está más fácil, ¿no? Que copiar acá. Clic. Clic. Control. C. Se los voy a pasar aquí a los ojos. Ya. Voy a pasar. Ya. Y me salió un pequeñito. Se necesita. Ahí está. Ya está. Ya. Ya. Este enlace se los puedo copiar a ustedes. Voy a dejar de compartir. Ahí. Ya está. Y ya lo tengo ahí, ¿no? El enlace. Así tiene que aparecerles. Ahora. Quiero compartirles. A ver, un ratito. Quiero compartirles. Ya. Otra vez. Ya. Aquí estamos. En esto. En esto. En esto. Ya. Aquí. Esta es la actividad. Fíjense. Eso es lo que han hecho los. Los. Los docentes. ¿No? Y han creado sus actividades. Está ahí todo. Ok. Aquí se quedaron. No sé si es que no encuentran la forma de cómo compartir aquí su actividad. La única que cumplió fue Sonia. Ya. Y de los demás se les ha considerado. Y acá deberían de estar todos sus enlaces. Eso lo vamos a actualizar ahora. Ya. Vamos a crear otra hojita. Y acá tendremos las actividades del día de hoy. ¿Qué sería? Voy a hacer. Voy a hacer nada. Ahí. ¿Qué voy a hacer ahorita? Vamos a poner esto. Yo le voy a crear. Aquí. aquí aquí que le tengo que poner que estamos haciendo, que actividad estamos haciendo ahorita relacionar guión palabras fíjense acá yo voy a pegar el link que me ha generado aquí está no tengo más que hacer que solo copiar, aquí no puedo guardar nada porque es un documento en link se los voy a compartir ahorita ya, y ahí me van a pegar sus señores eh el usuario es esta en el copiar ingresen al último link que les he enviado se les va a abrir así como está en mi pantallita como les había mostrado esto de aquí ya ya ingresó un número y me va a copiar el link de esta actividad de relacionar palabras aquí si no está su nombre dentro de de los que de los participantes que están aquí usted normal aquí en la parte inferior escribe su nombre le pone su correo y le copia el link aquí ya eso vamos a hacerlo en estos momentos a ver y si tienen dificultad me dicen no más ya cuál es la dificultad por qué no se genera y con los que ya han hecho las actividades del sopa de letras crucigrama de estas actividades anteriores donde van a encontrar sus enlaces van a abrir miren directo ya se van a ir a drv.w enter ya se van a ir aquí ¿no? alojar en drive seleccionan la cuenta donde han subido permitir y aquí aquí en la parte donde dice tus páginas web tienen todos sus enlaces de todas las actividades que ustedes han hecho entonces me dirán ahorita pero profesora no recuerdo dónde está mi enlace yo lo mandé por el chat por el whatsapp no es necesario recordar porque lo tienen ahí en línea si lo han hecho ¿no? entonces ¿qué hacen? clic derecho copiar dirección de enlace se van al documento del excel y lo pega nada más y Maggie puede volver a compartir el enlace ahí en el zoom lo que pasa que he ingresado desde mi compu y no lo veo aún porfa ya 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 es el último enlace sí es el último aquí les tiene que mostrar ¿ya? así me hizo ya gracias ingeniero ya no veo ni un enlace ¿qué dificultades tienen colegas? aquí están muchos aquí pero no veo enlaces de la actividad de hoy ¿cuántos estamos? 65 ¿no? no continúan colegas si es que no me copien ahí sus enlaces ¿de qué sirve que yo avance avance y quiera ¿no? que ustedes aprendan pero si al final no vamos a tener ni un producto no hay sentido es como con sus estudiantes ustedes le avanzan un tema le enseñan la multiplicación pero el alumno no da y ustedes quieren enseñarle ya la división entonces así no funciona ¿verdad? entonces vamos a esperar yo voy a esperar al menos de los que están presentes sus enlaces aquí ¿ok? ya sí dígame maestro ¿por favor? sí maestro primero a ver sí, sí, sí sí maestro dígame profesor a ver sí